La situación de calle provoca muertes. Tenemos un promedio de casi 100 muertes anuales en toda la ciudad de Buenos Aires. Nayara tenía cuatro meses cuando falleció en Osecac, sobre Irigoyen. Ludmila falleció en la avenida Córdoba y 9 de julio, en pleno centro porteño. Luisito murió abajo del puente de Cochabamba. Ahí en el garajan le dieron el alta esa misma noche cuando su mamá había dicho, Valeria había dicho que estaba en situación de calle. Tenía un menos de un mes. Es mentira esto de que el fría mata, ¿no? Que las temperaturas matan. Es como decir, es como el titular de Clarín de que la crisis causó nuevas muertes con Max y Darío. Digo, lo que causa las muertes es la desidea del Estado, la violencia del Estado. La sociedad no puede tomar como natural que estas personas mueran como animales en la calle. La solidaridad, si me hablás de la de Juan Carlos, la verdad que me parece deprimente. El resto del año nadie se ocupa de la problemática, no sé. Y en el invierno todos salen a ponerse la bandera de situación de calle y la verdad que nos parece muy deprimente la gente que hace estas cosas. Adentro de esas situaciones de pobreza extrema, el nivel más bajo nosotros creemos que es el de situación de calle. Sumando algunas situaciones concretas de gente que nunca estuvo en la calle, que está cayendo ahora en el último semestre, nos da 6.337 personas en situación de calle. En la ciudad de Buenos Aires hay una política de no construcción de viviendas sociales. No es que no hay políticas públicas sobre la vivienda, existe la política pública de no construir. La gente no elige estar en la calle. Se provoca esa situación. La provoca el Estado, la provoca el sistema, la provocan las medidas económicas. Con estos acuerdos y estos pagos que va a haber que hacer el FMI, las nuevas medidas de ajuste y demás, hay mucha más gente que va a estar cayendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!